Así como que ahora para el frente, todos, todos para el frente, vienen hacia el frente Les recordamos que los videos van directos al YouTube y al Facebook Que nos regalen una sorrisota por ahí, en la cámara Nos vamos para el frente, todos parejos, vienen para el frente, para el frente, para el frente Que para el frente, vuelta, no estás aquí, ahora, vuelta en su lugar A ver cómo le hacen, vuelta a todos, vuelta, 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 vuelta Y después les dije que cuatro Y después que son puertas y cuantas, ok, también sobre, 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 sobre Ahora sí, para atrás, para atrás, todos parejitos, bien bonito Ahora sí, para el frente, vámonos todos parejos para el frente Y esto dice, arriba y abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Arriba, abajo Todos parejos vienen y dicen, arriba y abajo Arriba y abajo Saludos a la chica Les recordamos que los videos van al YouTube y al Facebook Y al Google Space Y al Facebook Y nos vamos a ver Y nos vamos todos parejitos, hacia el frente Y nos vamos a ver Y nos vamos a ver Y nos vamos a ver Y las chicas de arriba Y las chicas de arriba Bien Las chicas de arriba A ver Y ya se cansaron Vamos al baile muchachos Vamos a bailar cantando Vamos a estar esperando Vamos al baile muchachos Un aplauso fuerte para la quinceañera Porque viene el grupo en vivo Así que esperamos que disfruten